Miren amigos, estamos aquí con Jorge, como está haciendo una soja que habla sobre el canal de Amazonas ¿Vale? 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 Me praise you Cáenz or Cáenz o 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 Cáenz ¿Vale? En героAAAA盛 LockerK relevance En Piping Energy En general judáno Пока, papa, papa. Para arriba. Papa, 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 papa. Hay unos añadidos Defensa y golpe. Defensa y golpe del syndex. Defensa y golpe del synd cuerpo. Despensas y golpe del syndex. Despectajo y golpe debido debido. Despensa y golpe del syndex, del syndex. Y ahí%. Defensa y golpe del syndex. Sin caer ejercicio, 10 segundos, 10 segundos, 10, 9, vamos, 8, 7, vamos Daniel, 6, bien Daniel, 5, puntas, puntas Daniel, puntas, 4, 3, 2, 1, tiempo, tiempo, porque que es lo más importante, perdón Jorge ya te agarré, pero que es lo más importante de estos movimientos, que es lo que tienes que tener en cuenta, en este ejercicio, al principio hay que tomar en cuenta mucho lo que es la técnica, hay que agarrar primero la técnica, y con el trabajo ir agarrando la velocidad, para que se combine técnica con velocidad, que es la técnica, puedes decir despacio, que es la técnica, la técnica tiene mucho que ver, la posición de las manos, al momento, ya está la defensa, y el golpe, Estos son brazos, básicamente, cubro un golpe, aquí se está cubriendo un golpe, por trabajo, de alto, y atacamos, entonces son defensas y golpe, básicamente, en esta combinación, Muy bien, muchas gracias, bueno, tomen agua, tomen agua, y bueno amigos, los invitamos al TV1, a los eventos marciales, buenas noches, y bueno, pues esperemos que vengan aquí a entrenar con nosotros, un abrazo, y les deseo lo mejor.